Hola que tal amigos de los tácticos oficial, nos encontramos en un nuevo video informativo esta vez para hablar sobre la mechita, sobre el rojo, sobre el equipo escarlata América de Cali que tiene la verdad, bastantes noticias confirmadas y noticias que ya van encaminadas con lo que es el tema de fichajes, pero antes no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que estén atentos y pendientes de todas las informaciones, noticias, entrevistas, rumores de fichajes, opinión, en fin. Todo lo encontramos aquí en los tácticos oficial. Empecemos. Renovación confirmada por parte de Adrián Ramos, en las últimas horas América hizo oficial la renovación de Adrián Ramos por un año más de contrato, el jugador experimentado delantero que en su regreso con América de Cali fue campeón, pues fue renovado y será tenido en cuenta por un año más en el equipo de Alessandro Guimaraes así que este referente del cuadro escarlata jugará y seguirá vistiendo la camiseta del equipo por una temporada más. Bueno, noticias importantes, también la confirmación del extremo costeño, del extremo atlanticense Andrés Sarmiento de 24 años que cumplirá 25 ahora a principios de enero. América hizo oficial la contratación de Andrés Sarmiento, un jugador que viene del Bisela, de la primera división del fútbol portugués, en la cual se han disputado 14 encuentros, de los cuales en cuatro ha participado Andrés Sarmiento, no ha tenido tantos minutos, viene del fútbol de Portugal y Andrés Sarmiento se convierte en una nueva contratación y un nuevo fichaje para este América de Cali versión 2023 que intentará hacer un buen papel y que intentará hacer una gran campaña para toda esa afición del equipo caleño que siempre lo respalda y la acompaña. Bueno, dos temas que tienen que ver con fichajes, uno que aparentemente llegaría según informaciones, por ejemplo el periodista Pipe Sierra y otra, un jugador titular del América de Cali que se va y la razón por la que se fue. Lo primero, Brian Córdoba, defensor central que estuvo en Once Caldas de Manizales en la última temporada, sus derechos pertenecen a Atlético Nacional, sería nuevo defensor de América de Cali. ¿Cuál es el tema con Brian Córdoba? Que Brian Córdoba tenía una regularidad, más de 10 partidos, más de 15 partidos, perdón, en lo que fue la primera temporada con Once Caldas de Manizales, pero algo pasó que en el segundo semestre solo disputó dos compromisos con el equipo Albo de la ciudad de Manizales, el equipo dirigido por Diego Corredor y que ahora sería el nuevo central de América de Cali. Aparentemente hay un acuerdo entre Atlético Nacional y América de Cali, no habría que pagar por parte de América de Cali una suma por su préstamo y tendría la opción del 50% de los derechos federativos para hacer efectiva esa compra. Así que Brian Córdoba sería el nuevo central para dirigir a esa saga de América de Cali. No sé ustedes qué opinan, hinchas del conjunto Escarlata, en la caja de comentarios, conocen a Brian Córdoba, creen que es el jugador, el central que necesita el equipo. ¿Qué les parece este fichaje? Bueno, las palabras de un jugador que tuvo bastante regularidad en el semestre con América de Cali y que regresó al equipo Escarlata, que fue el caso de Juan David Pérez, 23 partidos jugados, 4 goles y 2 asistencias, dice adiós a la América de Cali, ya ha confirmado, habla de unas propuestas de Deportivo Pasto y Jaguares de Córdoba, pero los motivos por los que deja América de Cali son netamente administrativos y dirigenciales, pues él afirma en una entrevista que dio a Caracol Radio que tanto Guimaraes quería que él siguiera en el equipo como Juan David Pérez quería seguir continuando en la institución. Había un acuerdo, por lo menos entre ellos dos, pero al momento de negociar con el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez y el presidente del club, no se llegó a un acuerdo y la conclusión era que Juan David Pérez no siguiera en el equipo. ¿Ustedes qué opinan en la caja de comentarios sobre esta decisión, sobre Juan David Pérez, que explica los motivos o las razones por las que no sigue en el conjunto Escarlata? Recordemos, 23 partidos jugados, sobre todo mucha regularidad con respecto a minutos y rendimiento en el último tramo del campeonato, a pesar de que América no consiguió el objetivo de por lo menos llegar a la final, pero Juan David Pérez me parece que es una pieza que estaba intentando dar algunas luces en el frente de ataque. Opinen, opinen, opinen sobre esta noticia y sobre las demás, sobre la renovación de Adrián Ramos, sobre la posibilidad de Brian Córdoba, sobre si conocen a Andrés Sarmiento, el jugador costeño que viene de la primera división del fútbol portugués. Los invitamos a que se suscriban, a que le den like, a que activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todas las noticias del fútbol colombiano, de la mechita, del rojo Escarlata, América de Cali. Un abrazo para todos y nos encontramos en un próximo video.